Disturbios en Ferguson tras la decisión de no imputar al policía que en agosto mató a un joven negro en esa barriada de San Luis, en el estado de Missouri. El gobernador había desplegado unidades de la Guardia Nacional en previsión de la reacción en las calles al veredicto del gran jurado. Los doce miembros del jurado, nueve blancos y tres negros, no han encontrado pruebas concluyentes para imputar al agente Darrell Wilson por la muerte de Michael Brown. El propio Obama hacía un llamamiento a la calma tras el anuncio de que la gente quedaba libre sin cargos. Ante todo somos una nación construida sobre la ley y tenemos que aceptar la decisión que ha tomado hoy el gran jurado. Hay estadounidenses que estarán de acuerdo y otros que están profundamente decepcionados, incluso enfadados, y es una reacción comprensible. Pero me uno a la familia de Michael en su llamamiento a que quienes protesten contra esta decisión lo hagan de manera pacífica. Además de los disturbios en Ferguson, minutos después del veredicto exculpatorio, se organizaron protestas en varias ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles o Seattle. La muerte de Michael Brown de seis disparos a plena luz del día cuando iba desarmado desencadenó una ola de violentas protestas raciales durante el verano.